Hola, soy Ángela Escribano Martínez, técnica en salud pública, formadora en violencia de género en el ámbito sanitario. Seguimos con el módulo del diagnóstico que cuesta ver. La violencia de género no es un diagnóstico que se vea en una analítica, se puede apreciar con algunos indicadores. Y no es un tema privado, es lo que me gustaría contaros en esta lección. Porque dentro del ámbito sanitario, como ya hemos visto que en muchas ocasiones cuando terminamos la carrera de medicina o en otras carreras sanitarias, por ejemplo, enfermería sí que da en el último cuatrimestre salud, violencia y género. Pero en medicina, por ejemplo, no se da nada de violencia de género. Es raro y es sorprendente que vaya una mujer que haya sufrido, que esté sufriendo violencia de género y que desde dentro de medicina no se haya hablado de esta patología que tantas vidas cuesta y que a veces, sin costar vidas, sí que cuesta muchas lesiones. Como hemos visto, lesiones físicas y lesiones psicológicas que hacen incompatible que tengan un buen estado de salud. Y si no tenemos un buen estado de salud, difícilmente tenemos que tener una calidad de vida. Esto es lo que os quería comentar. Dentro del ámbito sanitario, muchas veces el personal que está delante de las pacientes, personal médico, personal de enfermería, tienen esta sensación de que, y que a lo mejor nos hemos acostumbrado, que a mí me gustaría que aquí intentáramos descontextualizar esta situación de, bueno, pues es que pasa en el ámbito privado, es que pasa allí, me está contando, pero no lo sabemos. Pero cuando realmente tenemos una sensación de que existe esta violencia, de que existe esta agresión, no podemos dejar de mirar a otro lado. Si vemos las estadísticas del Consejo del Poder Judicial, que tenéis en los materiales adjuntos de las clases, vemos que en la mayoría de ocasiones son las mujeres las que denuncian esta situación. Los partes de lesiones que hay obligación de comunicar al juzgado son mínimos. Y llama más la atención si vemos que son los familiares solamente en un 4%. Porque todavía tenemos esta percepción y esta concepción de que la violencia de género pasa en un espacio privado que no lo estamos presenciando. Estamos habituadas a escuchar que la señora no había puesto denuncia, en un caso a lo mejor de un asesinato, o que no había antecedentes. Y es porque este maltrato que ocurre en el ámbito privado no es fácilmente de demostrar, no es fácil para una mujer tener que denunciar o tener que declarar una situación de maltrato entre una persona con la que comparte su vida. Y todo esto cuesta verlo. También cuesta verlo desde el ámbito sanitario. Y lo que tenemos que hacer es ver cómo desde esta mirada incorporamos que no es algo que pase en el ámbito privado. Que la esperanza de vida, como dice muy bien esta diapositiva, de las mujeres que sufren violencia de género es mucho más corta. Y no solamente porque tengan situaciones de un asesinato o lesiones graves y mortales que también, sino porque dinamitan o van limitando esta situación de este bienestar social. Y porque veremos también que muchas veces estas patologías sociales muchas veces son como muy farmacológicas. Yo a veces cuando hacemos esta formación comento en el ámbito profesional que muchos de nuestras pacientes, muchos pacientes abandonan los tratamientos. Tenemos pacientes que con problemas de bronquios siguen fumando. Tenemos también pacientes que son diabéticas y diabéticos y siguen consumiendo ingestas de azúcar. Sin embargo, nosotras y nosotros insistimos en esas pacientes que no han incorporado, que están viviendo esa situación con esa relación de su enfermedad, a que dejen de hacerlo, a que hagan una vida sana, a que hagan una alimentación saludable, a que dejen de fumar, pues a todas estas situaciones que tenemos que hacerlas desde la salud pública, pues está también. La violencia de género es un tema de salud pública, lo hemos visto. Y desde las consultas tenemos que acceder a ella y acercarnos a estas mujeres de la misma manera. Porque hay muchas veces que pensamos, es que ya le he dicho lo que tiene que hacer, es que ya le he asesorado, es que vuelve a pasar lo mismo, pues seguramente llegará un momento en el que sin juzgarla, sin decirle pues que ya sabe lo que tiene que hacer, que ya le hemos dicho, sigamos escuchándola, orientándola, poniendo en marcha todos los mecanismos y recitándola. Súper importante volverla a decir cuándo puedes venir, cuándo estás más tranquila, qué me quieres contar. Y eso tiene que hacerse desde la mirada de una patología social que no es un problema privado, sino es un tema público. ¿Vale? Bueno, pues esto es lo que os quería decir con esta lección. Agrava cualquier tipo de enfermedad. Sí que hay estadísticas que nos dicen que mujeres, por ejemplo, que sufren, que están diagnosticadas de un problema de salud mental o problemas que pueden tener buenas mujeres porque consuman, o problemas que tienen mujeres de fibromialgia, o problemas de mujeres que tienen crisis de epilepsia, todas estas enfermedades que sí que están diagnosticadas de una manera patológica cuando hay una violencia de género triplica y suma todos los efectos que pueden tener en estas otras enfermedades que son más patológicas, que están detectadas o diagnosticadas de una manera más farmacológica. Todas ellas se incrementarán y se triplicarán si se les suma una situación de violencia de género y que además ella no las está reconociendo. Todo esto confirma lo que hemos dicho hasta ahora, que sigue siendo uno de los reflejos de una situación de desigualdad entre hombres y mujeres en una sociedad que puede ser esta, que puede ser una sociedad europea o puede ser una sociedad de otro sitio. En cualquier sociedad, en cualquier país del mundo, los hombres y las mujeres no viven con las mismas situaciones de igualdad y eso hace que las mujeres estén expuestas a sufrir ese tipo de situaciones. Si encima no tienen acceso a la salud, se triplica todavía esa posibilidad de poder sufrir una violencia de género. Necesitamos ya, y eso se está haciendo en la actualidad, estudios epidemiológicos que nos puedan estar arrojando con más seguridad estos perfiles de estas mujeres que con otros diagnósticos y argumentando y sumando que sufren violencia de género nos puedan contribuir a decir, estas enfermedades patológicas con la violencia de género se agravan, de qué manera tenemos que trabajar sobre ellas de una manera paralela para que si esa violencia de género se puede orientar, se puede trabajar, se le puede poner recursos, seguro, seguro que no tiene esa repercusión en las otras patologías donde sí que están diagnosticadas. Bienestar físico, mental, social, expresión de la posible dificultad que tengan esas mujeres en esos ámbitos. Las características biológicas de hombres y de mujeres también tienen que tenerse en cuenta para ver cómo afecta la violencia de género, pero además en algunas enfermedades que se agravan y se triplican cuando se sufre una violencia de género. No tenemos perfil, pero sí que tenemos conductas que sí que están registradas de estereotipos y de situaciones que se normalizan y se reproducen de roles micromachistas o machistas en la sociedad y en las profesiones que pueden hacer que no veamos esta situación de maltrato. Todas las mujeres afectadas en el mundo por problemas de violencia de género y otros problemas se centran también en esta situación. Fijaros, consumen de tres a cuatro veces más analgesia que los hombres. No podemos mirar para otro lado, no podemos seguir pensando que es un problema que tiene que ver con el ámbito privado. Tenemos que abrir ya la mirada y acceder a ella porque es un tema de salud pública y que afecta también a todas las mujeres en todas las sociedades. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!